La Normalización Lingüística de Grau 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 El nasturiano ya un filo, ya yo digo el verbo filar, 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 ya, faer, filo. ¿Ya de qué fallan estos pueblos el filo? De la nación. Pero a mí hay que decírmelo, nasturiano, que estamos en... De la nación. Ah, efectivamente. Vamos a fallar yo bien, que para eso ya las hermanas de la llengua materna. ¿De qué se falla el filo? De llana. De llana. La llana, la llana ¿quién la da? La llana. Vale. Tenemos, atención, tenemos dos maneras de decir en esta zona, de llamar en esta zona al animal que da la llana. Ovea. Ovea, ¿quién dice ovea? Acabo de decir ahí un candamín, ovea, ovea, y a otros decís ovella. Bueno, pues todo ya asturiano. Por eso no hay que tener en la cabeza la cerrazón de que esto ya asturiano y a esto no ya asturiano. Todo ya asturiano. Pero el asturiano tiene, ¿cómo podemos llamar? Variantes. Tiene diferentes maneras de hablar según sea la zona, eso sabéislo. ¿Contáis que fala igual un rapá de Mieres que un rapá de Grau? No, no, no. Vale. Primera lección aprendida. ¿Pero ya tan asturiano lo de Grau como lo de Mieres? Sí. Vale. Vamos, si ya con esto salimos de aquí, eso ya era la bomba. No, no voy a perder el filo, eh, no voy a perder el filo, porque falo tanto que piérdelo. Estábamos diciendo que llamábamos a lo de coser el filo, ya que el filo que se faide llana, ya que la llana la dan las uveas, porque en Grau la mayoría de la gente, casi todo el consello, decimos las uveas. Bueno, pues el filón, a filonar, el filandón, bien porque antiguamente las mujeres cuando estaban sentadas alrededor del flujo, como las probes, trabajaban tanto, las nuestras abuelas, ya tatarabolas, ya no podían parar, ni cuando estaban alrededor del flujo en Bernada, pues que estaban fallendo. Un verbo, muy guapo, un asturiano, que ya el verbo, fi, filar. Filar. Pues esta explicación, ya para que entendáis de un bien lo de ir al filón, o al filandón, o a la fila, bien de filo, bien del filo que se fallía de llana, eh, del filo que se fallía de la llana, de las uveas, ya por eso decían ir al filón, porque las mujeres cuando estaban al filón, filaban, filaban. De esto que vos acabo de decir, ¿no sabíais nada? No. ¿Nada? A ver, fila la llana, fila la llana. Filar la llana, ¿sabíais que había algo que era fila la llana, eh? Bueno, yo pa' irme que esto lo guapo, con lo que salgáis güey de aquí, con lo que salgáis güey de aquí, lo guapo, ya contrasta yo en casa. Si tenéis vuelas, vuelos, vecinos y a vecinas mayores, lo guapo ya llegar a casa y decir, a ver, güey contounos ambas esto. En este pueblo decimos el filón, decimos la llana, ¿cómo llamamos al animal que da la llana? ¿La uvea o la ovella? Porque lo guapo, ¿sabéis lo más guapo de esto? ¿sabéis lo que hay? Que todo lo que yo vos voy a contar, desgraciadamente, no vienen demasiado los libros. También hay libros, ¿eh? Pero tenemos la enciclopedia de los que tenemos en casa, que son enciclopedias. Si tenemos vuelos y abuelas, todo lo que yo vos voy a contar, saben lo ellos, mejor que yo. Sí, por lo tanto, si lo pagáis con los de casa, si lo pagáis con los de casa, lo que yo vos cuente, vais a matizarlo, porque va a quedaros más lo que diga una abuela o un vuelo que lo que diga ambas. Bueno, como esto va a ser casi como un filón, vos sentame, si todo el mundo me veis, porque soy pequeño, ¿veis mío? Y entonces, vamos a seguir afilonando de la lengua materna de este concello. ¿Cuántos hay en esta capilla que no sean del concello grau? ¿Cuántos hay que no sean del concello grau? Bueno, estáis en minoría, ¿eh? A ver, paray. A ver, a ver. Un minuto, que primero vamos a falar con los que no son de grau. A ver, ¿dau son? ¿De qué pueblos? Candamo, Candamo, Candamo. Belmonte, Candamo. Candamo, Candamo. Candamo, Candamo. Bueno, está muy bien, está muy bien, ¿sabéis por qué? Atención, porque todos los que estáis en la capilla tenéis una variante lingüística del asturiano muy parecida. Candamo y Agrao falan igual. Ya dicen Ovea en Candamo, ya decimos Ovea en Grao. Pero hay un rapazo, una rapaza de Balmonte. ¿Quién ya? ¿De qué pueblo? Paray. Val. Pues como ya es del hospital, pues esta niña tiene la variante de grau también. Porque hay pueblos de Balmonte, los más altos, que están rayando con su miedo, que esos ya no dicen Ovea. ¿Algún valiente que me diga cómo dicen los somedanos, que no dicen Ovea ni Gubea? A ver. ¿Algún valiente y valienta? Efectivamente. Atención. Vamos a escuchar. Atención. Vais a sentir cómo se dice su miedo, porque hay ahí un candamín que lo sabe. Dilo, ponte de pie y adilo para que te escuchen. Atención. ¿Acabáis de oír lo que he dicho? Ovecha. Ovecha. Bueno, esos serían los pueblos más altos, ¿eh? Su miedo y a pueblos altos de Balmonte. Pero vamos a seguir en esta zona, dos somos el 99%, el 100%. Ya vamos a decir Ovea. Entonces, si en grau decimos Ovea y a nun decimos Ovea, vamos a hacer un ejercicio. Fácil, ¿eh? En grau tenemos un camino, ¿cómo decís? Un camino, ya tenemos una cale... Vale. Si en vez de Ovea decimos Ovea, en vez de decir Caleya, ¿cómo decimos? Calea. Vale. Ya tenéis tres términos, ya tenéis tres términos en la cabeza, que os valen para matizar el idioma. Ovea. 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 Y a calea. Ovea. Y así decimos Ovea, ya decimos Calea, ¿cómo se llama la parte de arriba de una casa? Calea. 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 Está bien. Todo vale. Unos dicen el Calea y otros dicen el Calea. Todo vale. Unos perdemos la Y y a otros no la perdemos. Pero más o menos van a abrir los tiros, ¿eh? Calea, Ovea, la Calea, el Calea. Y a cómo llamamos Calea. Calea. ¿A las que nos dan el miel? A veas. A veas. Bueno, decían esta gente de la TPA, decían esta gente de la TPA, ambas, dime una característica del asturiano del Concello Grau. Y acabo de explicar precisamente esto. Que nun decimos Calea, que decimos Calea, que nun decimos Tella, que decimos Tea, que nun decimos Ovea, que decimos Ovea. Podemos decir Ovea, Tella y Calea. Pero lo que nun ya propio, menostando nas hermanas de la llengua materna, ya decir Ovea, Calea, que Calea no me existe, me va a decir, ni en Teja. Por eso hay un refrán de Grau, muy guapo, a ver si alguna valiente o valiente lo sabe. Cuando asonsañan como falamos en Grau, dicen, en Grau caeu una Tea dun... ¿Sabíais este refrán? Bueno, pues este también ya para aprender yo. A ver, atención. En Grau caeu una Tea dun teao y a matou un niño. ¿Sabíais esto? En Grau caeu una Tea dun teao y a matou un niño. Niño. Ya vais decirme, ¿cómo que niño? ¿Qué es eso de niño? Bueno, pues vamos a repasar como decimos en este Concello la forma. Atención, la forma niño. A ver, voy a entrevistaros yo. A ver, esta rapada, ¿de qué pueblo ya? ¿Dónde? Y es Zamorano. Entonces, bueno, en Zamora, ¿cómo decís? Un niño. ¿O no? En castellano. Pero a ver, vamos a... Pero ¿sabéis cómo se dice Grau? ¿Un? Pero en vez de un niño... Un niño. Atención, mirai. ¿Quién dice un neno? ¿De qué pueblo? ¿De qué pueblo es? De Grau. De Rañeces. Bueno, pues este niño acaba de decir un neno. Entonces, en la Villa Grau dice un niño, pero aquí hay un niño que dice un neno. ¿Hay alguno que diga un neno? Un neno, también. Un neno, un neno, un niño. Un guaje. Un guaje. Guaje no. Guaje no, ¿eh? ¿Vale? Bueno, como ya las hermanas de la lingua materna y a las madres y a las muelas, con lo que más enseñaban el idioma, con lo que más enseñaban el idioma, era contando esos cuentos y esas tradiciones a los pequeños. Por eso, los que somos de pueblo, la lingua que teníamos en casa, la primera lingua que sintieron estas, ¿estas qué? Ureas. A ver, que la regla ya para todo, ¿eh? Ubea, tea, teao, avea, urea. La primera lingua que sintieron estas ureas, atención, ¿qué lingua fue? La asturiano. La asturiano, ¿ya la asturiano? Y entonces, la primera lingua que sintieron estas ureas, ¿cómo las sentirían? Pues sintiéndola en forma de cuantos, de cantares, de historias que nos contaban las madres, las abuelas y a los vuelos. Bueno, vos explicabos cómo eran los cuantos y a cómo son los cuantos, después en casa, vais como lo que vos dixan antes, sacáis el tema de conversación, y a todo lo que yo vos cuente, lo que vos quede, comentáislo con los de casa. Ya vais a ver que saben mucho más que yo de esto, ya que lo tenéis en casa. Que esto ya nada más para refrescaros la memoria, ya vaemos ver, vaemos ver que esta lingua, que al asturiano, no ya que nadie nos la traiga, ya nos la meta por focico, ya que nadie la invente, ya que es la lingua que tenemos en casa de los nuestros antepasados. Y a nada más salir por la puerta a casa, nada más salir por la puerta a casa, atención, vamos a hacer aquí un, vamos a hacer una prueba, a ver. Hasta vaya silencio. A ver, ¿algún, algún rapazo, rapaza de la parroquia de San Xoando y Apañada? ¿Algún rapazo, rapaza de la parroquia de San Xoando y Apañada? Nada más salir por la puerta a casa, ya está el asturiano ahí. No podemos dar un paso sin que esté el asturiano. Nada más salir por la puerta. Entonces, esta niña, el padre, ya da un pueblo, ya da un pueblo de la parroquia de San Xoando y Apañada. Ya va a deciros cómo se llama ese pueblo. Dilo alto que te escuchen. La llinal. Ahí está el asturiano ya. Nada más salir por la puerta. Nada más salir por la puerta. La toponimia. La toponimia, ¿eh? ¿Cómo se llaman los yugares? La llinal. Cuando se castellanizó, pusieron la... Cuando había una ella en asturiano, ¿cómo lo castellanizaban? La... ¿La llana? La lana. ¿La llinal? La llinal. Si esto ya como un juego, el asturiano ya como un juego. Sabes cuatro causas y entiendes el idioma perfectamente. Entonces, la llinar. La llinar. No se entiende. De ninguna manera, sino ya con la llingua materna. Porque, atención, que esto ya es difícil. Lo que voy a decir vos ya es difícil. Ya sabéis, ¿dónde viene el filón, eh? Que viene de... De filaria, del filo. Pero, ¿dónde viene la llinar? ¿De llinar? De llinar, no. La llinar. Vosotros, ¿no estáis fartos y afartas de sentir, de sentir esto que os voy a decir en castellano? Una camisa de lino. Eso sabéis, ¿lo? Una camisa de lino. Bueno, en asturiano lino, ¿cómo lo diremos? Lino. Y a las tierras, a donde se produce el llino, ¿cómo será? Una... Una llinar. ¿Veis cómo hay que saber asturiano? Para entender el mundo en el que estamos. Porque Noemí, acá es decir, el pueblo de mi padre, llamasela llinar. Pero todavía ya más guapo. Todavía ya más guapo. ¿Suena? ¿Suena? Acabéis las pilas. Vamos a seguir a ver. A ver, a ver. Meca. Para ahí, para ahí. Ahora, 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 ahora. Así nada. Bueno, vamos a seguir con la explicación. ¿Aú quedáramos? ¿Aú quedáramos? La llinar. Que viene del llino. Ya que los llinos, el llino, la planta del llino, que después sacabase una fibra patecher también. Así que había llana de las uveas y al llino patecher, ¿eh? Pues las tierras, o había llino, son las llinares. ¿Veis cómo no se puede entender la tierra de uno si no sabemos asturiano? Vamos a poner más ejemplos. Esto ya lo más guapo. A ver, ¿algún voluntario de otro pueblo? Animadnos, lo que estamos en familia. Esto no es ya un examen de... A ver, ¿oh? ¿Cualquiera? Este es Rafa. A ver. Para ahí. Calla ahí un poco, que si no estoy a un barullo... Oh, de verdad, ¿eh? A ver, para ahí. Vamos a asentir a este niño. ¿De qué pueblo ibas? De Peñaflor. Bueno, hay toponimia que coincide en castellano y en asturiano. Porque una peña, en grado, ya una peña, ya una flor, ya una flor. Peñaflor dice igual en castellano que en asturiano. Pero, ¿tienes praos? ¿Tienes praos o Peñaflor? No. Pues ahí me falta una niña o un niño que sea de un pueblo y que tenga praos. A ver. Enrañeces. ¿Tienes praos, enrañeces? Vamos a atender a... ¿Cómo te llamas? Sergio. Sergio, atención. ¿Acuerdas de algún prao? A ver, dime algún prao. A ver, pensai un prao. ¿Cómo te llamas? ¿Hay alguno? ¿Hay alguno en la capilla que tenga un prao que llame en la veiga? A ver, hay aquí uno. ¿De qué pueblo ibas? De Barza. De la Ría Miranda. De Salas. Bueno. ¿Conoces un prao que se llama la veiga? Atención. Que este va a nos muy bien para explicar otra cuestión del asturiano de Grau. Atención. Un prao llano que te alabera un río. En castellano, ¿cómo dicen? Eso es una... Vega. En castellano, ¿eh? Eso es una veiga. Pero en asturiano de Mieres, que tenemos aquí un profe de Mieres. Atención. Vamos a mandar y que nos diga cómo dicen en Mieres. Esto es una vega. Esto es una vega. Ponte para arriba que te vean. Atención al asturiano de Mieres. Paray. Va a traducir al asturiano de Mieres como se dice. Esto es una vega. Atención. Hay una vega. Esto y una vega. Asturiano central. Esto y una vega. Y entonces ahora no podemos quedar malos de Grau, ¿eh? ¿Cómo decimos en Grau y en Candamo? ¿Cómo decimos, falando como un Grau y en Candamo, ¿cómo decimos esto, esto y una vega? Esto y una vega. ¿Vale? Más voluntarios. A ver, ¿esto cómo se dice Grau? En cuenta y cómo decimos. Vais a clases de asturiano, ¿eh? No me falléis, ¿eh? A ver, porque si no tengo que poner un cero a los profes. Claro. Ahora estáis poniendo, ahora estáis poniendo a prueba al profesorado, ¿eh? Al profesorado, ¿eh? ¿Cómo decimos en Grau? ¿Cómo decimos en Grau? Tranquilos que no me suspendo a vosotros, me suspendo a los profesores, ¿eh? Un minuto. No sabéis que en Grau, en cuenta decir, pero ahora decimos ye, ya lo sé, que ahora decimos ye la mayoría, ¿eh? Pero en Grau, la forma tradicional, ¿sabéis cómo ya? Oro parece plata, ¿no es? Ya. En Grau, en Grau decimos, atención, ya que lo que vos diga yo, güey, aunque lo diga así en plan comedia, que hay que salir de aquí grabado a fuego. En Grau no decimos ye, no decimos, atención, atención, yo no digo Gustavo, que ya estoy rapado, Gustavo ye de Grau. Yo digo, Gustavo, ya de Grau. Ya de Benjadanzo. Ya de Benjadanzo. Gustavo ya de Grau. Ya... Ya... Noemí ya de Río Ferreiro. Ya... Maricanto, ya de Pereda. Pero ya verdad, ya verdad, que en este tiempo, en esta zona, decimos igual ya que ye. Unos decimos ya de Grau, y a otros ye de Grau. Ya todo vale. Todo vale. Pero lo vi ello... Ya. Ya. Se han cuenta decir a la vega, que eso fue con lo que envisipiamos, que queríamos traducir, queríamos traducir, esto es una vega. Y en Mieres dicen, esto ye una vega. Pero en Grau, entonces, ¿cómo decimos? Me parece que voy a ponerlo de profe a él, ¿eh? Llevántate, que se te escuche. A ver... Atención. Esto ya no vega. Vale. Esto... Atención. Esto ya una... Veiga. Esto ya una... Veiga. Y a por qué decimos veiga, y a non decimos vega? Porque falamos asturiano... O... Occidental. ¿Sabíais esto? Paray, paray. ¿Cuántos de esta capilla non sabíais... No sabíais que en Grau se falaba asturiano occidental? Voy a dar la vuelta. Levantáis la mano a los que non lo sabíais. Ah, bueno, vale, no, no, bien, vale. Oye, que ya iba a poner un cero a... Al profesor Ago, ¿eh? Bueno, entonces, ¿sabíais que en Grau se falaba asturiano occidental? ¿Sabíais lo? Sí. Decíslo con la boca pequeña. Oye, dais gracias a estas leñas y a estos leños... Que están siendo muy prudentes, ¿eh? Bueno. Si decimos la veiga... En cuenta de decir la veiga... El que toca la gaita en Grau, ¿qué ha? ¿Un gaitero o un gaitero? Gaitero. A ver, alto. Gaitero. Y a por o baixa la agua... Por o baixa la agua... Por un prao, ¿qué ha? ¿Un regato o un regueiro? Regueiro. Regueiro. Marcaelo bien, que somos occidentales. Un re... Regueiro. Oye. ¿Y a esto qué ha? Una goxa. Atención. Y a los que fan las goxias... O los que fallan las goxias... ¿Cómo se llamarán? Goxeiros. De todas las maneras... Ahora voy a pedir más colaboración porque si no... Si no... Dilo todo el candamín. Hay que participar. Los que fan las goxias... Los goxias... Los gox... O xeiros. O xeiros. Mirai, esto... Ya muy importante saberlo... Mirai, ya muy importante saberlo para entender... Vuelvo a deciros que ya muy importante para entender... El mundo a o vivimos. Si no me entendemos... O no queremos a la lingua materna... Y a la lingua materna... Y a la lingua materna... Ya la nuestra variante... Del asturiano... En este caso el asturiano occidental... No vamos a entender... Nada de lo que tenemos alrededor. Nada. Pero yo ya estoy contento porque ya vais para casa con una pila de información... Ya sabemos... Que las uveas... Son las que dan la llana... Falando la variante de grau... Que por baixo al agua... Ya un regueiro... Que los que fan las goxias son los goxeiros... Que las vegas y grau son las vegas... Ya... Bueno... Que llegue ya... Ya... Que llegue ya... Ya con estos cuatro datos... Ya dominamos casi la variante de grau, eh... Muy poco más... Hombre, faltanos... Fáltanos una cousina... Importante... Importante... Vamos a sentir a un rapa de Mieres... ¿Cómo se dice el concello de Mieres? Atención, eh... No, no... Vamos a escuchar a un rapa de Mieres... ¿Cómo se dice Mieres? Yo voy a decirlo en castellano... ¿Cómo se dice las vacas? Lesvaques... Atendelo... Lesvaques... Lesvaques... Bien... Pero vosotros sabéis perfectamente... Que en grau... Aunque estudiemos lesvaques... En clase de asturiano... La nuestra lengua materna... ¿Cómo decimos? ¿Lesvaques o las vacas? Las... No, mirad... Tenéis que pensar nada más... En cómo lo dicen en casa... ¿En casa qué decís? ¿Zarray las puertas o zarrayles fuertes? Las puertas... Bueno... Pues eso quiere decir... Atención... Eso quiere decir que en grau... Decimos las vacas... Las uveas... Las teas... Bueno, con estos cuatro puntos... Ya sabemos la variante de grau... ¿Vale? La variante de grau... Las uveas... Las uveas... Vamos a hacer un ejercicio... Do occidental... Central... Vais a ser... De Mieres... Ya vamos a ser de grau... Bueno, anda... Al revés... Este... Taquil de Mieres... Vamos a cambiar... Anda... Sois de Mieres... Y a estos son de grau... ¿Valvos? Atención... Yo voy a decirlo... En castellano... Ya vamos a traducir... Al asturiano central... Y al asturiano de grau... Atención... Silencio... Porque si no... Esto no lo pilláis... Esta vega... Es guapa... Esta vega... Es guapa... No, no... Estamos en Mieres... Ahora... Esta vega... Es guapa... Como decimos... En concello grau... Esta vega... Es guapa... Es guapa... Es una maravilla... Vamos a... A decir... Nasturiano central... Otra frase... Este reguero... Lleva poca agua... Este reguero... Lleva poca agua... Vamos a ver... Como diría uno de Mieres... Bueno... Sois de grau... Vamos a mandarlo al profe... Este reguero... Lleva poca agua... Pero... Como decimos... En grau... Y encandamo... A ver... Hay un voluntario... Para ahí... Para poder... Sentillo bien... Para ahí... Ponte de pía... Y adilo alto... Porfa... Este reguero... Lleva... Este reguero... Lleva... No lleva agua... Pero... ¿Cómo decimos en grau... En cuenta decir poca? Occidental... Pouca... Hay un pueblo en grau... Que se llama... Mou... Moutas... Si fuera estudiando occidental... Llamaríase... Motes... Motes... Pero como estamos en grau... Llamase... Moutas... Bueno... Para irme a mí... Para irme a mí... Que de clase lingüística... Fue a bordo... Fue a bordo... Fue a bordo... Entonces ahora ya... Superao este trauma... Eh... Que nos feixo sudar... Eh... Pa ver como se decía... Y a... Ya... Eh... Pasámoslo mal... Pero... A mí prestoume... Porque a la manera... De danos cuenta... De la nuestra variante... Vamos pasar a una parte más guapa... Que ya... To la tradición... Que tuvimos nos pueblos... To la tradición oral... Porque contábase... De boca urea... Que nos feixo... Sentir este idioma... Esta lingua... Ya con la que yo... Aprendí a falar... Escuchando cuantos... Y alletas... Nos pueblos del Concello Grau... Mirai... Los cuentos tradicionales... Los cuentos tradicionales... En Concello Grau... Tienen unos personajes... Protagonistas... Que se repiten... Hay muchas clases de cuentos, eh... Pero... Hay unos que se repiten... En forma... Abondo... Son los cuentos... Que tienen de protagonistas... Atención... Animales... Animales... ¿Qué animales contáis... Que son los protagonistas... Los cuentos de la tradición asturiana? Las uveas... Las uveas salen algún cuento... Pero no son protagonistas... ¿Qué animales? ¿Qué animales? ¿Quién dijo el yogo? Bien... Paray... Paray... ¿De qué pueblo vienes tú? De Grau... Acaba de decir... ¿Cómo te llamas hoy? Álex... Acaba de decir Álex... El yogo... Bien... Cómpratelo... El yogo ya protagonista... Pero hay... Outra... Protagonista... Ya lo dijisteis pero... Yo quería sentillo en asturiano... No se di... La zorra... Dícese... La rapiega... ¿Quién dijo la rapiega? La rapiega y a la raposa... Vale... Atención... Ya tenemos a los protagonistas de la tradición de cuentos en Grau... Está... Está... Vais a ser... Este yao de aquí... Podéis ser... El yogo... El yogo... Y a este yao... La raposa... Pero en Grau... Hay pueblos... Hay pueblos que dicen la raposa... Y a otros dicen la... Ra... Piega... Bueno... Pues ya tenemos protagonistas para los cuentos... Pero ahora tenemos que bautizarlos... Porque los cuentos... Los cuentos... No se fala claramente del yogo y a la rapiega... ¿Eh? Atención... Los cuentos... Están bautizados... Porque son casi... El yogo y a la rapiega... Los cuentos... O la raposa... Son casi humanos... Ya falan... Ya falan... El yogo... ¿Cómo contáis que se llaman los cuentos? Suena vos... ¿Cómo se puede llamar yogo? No, no... Estaba bautizado... Estaba bautizado... Llámase... Shu... Shuang... En todos los cuentos casi... Y a la rapiega... ¿Cómo se llama? Marusha... 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 Atención... Vamos a ser... Shuang... Shuang que ya el yogo... Y a Marusha que ya la rapiega... O la raposa... Y a la tradición asturiana... Atención... Esto ya es importante... ¿Cuál contáis... ¿Cuál contáis... Que ha... Que ha... No tenéis falta pensar demasiado, eh... ¿Cuál contáis que en la tradición... Llamas... Yisto... El yogo... O la raposa... El yogo... O la raposa... No... Precisamente... La gente... Igual de... Ya es Shuang... Porque el yogo ya más fuerte... Pero... No es Shuang... Porque Shuang ya más fuerte... Pero ya más... Burro... Más burro... La raposa... La raposa... Marcha con las pitas... Pero ya más... Yista... Ya más inteligente... Y en todos los cuentos... En todos los cuentos de grau... Esto va a repetirse... Seguéis... Vais pa casa... Ya decís... ¿Sabéis algún cuento de Shuang y a Marusha? Vais ver... Que Shuang... Ya tonto... Y a Marusha... Engaña a Shuang... Por eso... En la cultura asturiana... Dícese... Cuando... Alguien... Ya algo burrín... Ah... Ese... Ya un Shuang... O cuando ya algo mandilín... Ya un Shuang... ¿Sabéis algún cuento de Shuang y a Marusha? Naide sabe un cuento de Shuang y a Marusha? Bueno... Pues entonces... Voy a contaros un cuento que me contaron a mí... En un pueblo... Atención... En un pueblo de la parroquia de Cuaya... En un pueblo que llaman las Murias... ¿Hay gente de Cuaya? De la parroquia de Cuaya... Bueno... Mirai... La parroquia de Cuaya... En un pueblo... Que está metido para el monte cerca de Baselgas... Vivía... Vivía... Shuang... Ya Marusha... Que ya sabemos que Shuang ya... Un yogo... Ya que Marusha ya... La rapiera... Vivía Shuang ya Marusha... Ya resulta... Que Fono... Un día... De Cacería... Xuntos... Xuntos... Ya mataron... Mataron un... ¿Cómo se llama el macho de las uveas? Un... Carneiro... Carneiro... Cordaibos no occidental, eh... Uno de Mieres diría un carneiro... Pero en grado decimos un carneiro... Pues mataron un carneiro... Y a tos... Mataronlo... Y a... Conxenon sanfalar... Y a decidir que se faía col carneiro... Dixo Shuang que tenía fame... Vamos llevallo pa casa... Y a cenallo... Pero Marusha... Como bona raposa que era... Dixo... Mmm... No... Pa Güey... No... Ya tengo yo fechas las papas... Y a Güey... No vamos tener carneiro... Vamos ir guardallo al regueiro... Pa que lo quies guardar al regueiro... Dixo Shuang... Bueno... Como... Como baixa la agua... Asina... Metemoslo en baixo la agua... Ya no lo pica la mosca... Ya conservase... Ya cuando tengamos fame... Un día destos... Ya venimos a buscar yo... Al carneiro... Y así la fixeron... Ponon... Ya metieron el carneiro... En regueiro... Y a pasaron dos días... Y a Shuang... Estaba muerto fame... Y a dixo ya Marusha... Marusha... No te pae... No te pae... Cabíamos... Ir buscar... El carneiro... Pa comello... Dixo Marusha... Güey no... Güey no... Güey no se mamaña... Güey no se mamaña... Porque llamánome... Pa un bautizo... Llamañome... Pa un bautizo... Llamañome pa un bautizo... Llamañome pa un bautizo... Y antes... Y antes... Pues tengo que ir bautizar... y ha dicho Isuán, pero yo estoy muerto fame, estoy muerto fame yo más quería ir a buscar el carneiro, dijo Maruxa, no, no yo tengo este compromiso y ya tengo que ir bautizar llamándome para la parroquia, para cuáles bueno, pues anda, ve, ve ya fue, fue para la parroquia pero Maruxa, como era la rapiega ya está siempre engañando al yobu pues lo que fue, fue al regueiro y apartouse de carneiro ya volveu pa casa bien farta y ha dicho Isuán ¿Cómo y puixis tan leño? ¿Cómo y puixis tan leño? y ha dicho Maruxa puixeron un nome muy guapo empecéilo dixo Isuán guay vaya nome tan guapo empecéilo nunca yo lo hubiera bueno, anda, mañana habíamos ir a por carneiro que morro de fame y ha dicho Maruxa no, 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 mañana no se me amaña no, no guay ando esgalazado ando esgalazado de fame habíamos ir a por carneiro no ya que de avisada en cual era pa otro bautizo que bautizan un neño de pumarín uai, un burro de fame bueno, aguanta as comello con más ganas ya fue ya volveo al regueiro ya afartouse de carneiro ya cuando volveo pa casa di Isuán ¿Cómo foi el bautizo? foime mucho bien foime mucho bien ya ¿Cómo y puixeron al neño? los cuentos ya son predecibles ¿Cómo y puixeron al segundo neño? a lo rey todavía no todavía quedó un pouco pero eso eso iba a llegar bueno, primero empecéilo y a este iba por la mitad a medieilo llamaron y a medieilo uai, a medieilo nunca otra tal cosa yo hubiera a medieilo vaya no me guapo que puixeron los de pumarín maruxa no aguanto más hay que ir a por carneiro dijo maruxa no que mañana bautizo bautizo más lluenche más lluenche a ua bautiza están lluenche vou pa contra salfeo llamándome para bautizar no pueblo que llaman teixeo oh y cuánto tarda se en llegar a teixeo nada tate tranquilo que faigolo en un día ya foi al regueiro y acabó el carneiro y entonces dicho y xuan que estaba salazado maruxa como fue el bautizo ya casi no falaba de la fama que tenía y ya dicho maruxa llamaron y ahora ya voltó acabéilo oi que gente tan rara hay por estos pueblos que yo nunca tal sentí empecé lo a medie lo y acabé lo por dios vamos buscar carneiro que yo morro tú esgalazado de fame esgalazado sabíais lo que significa esgalazado muerto fame tú esgalazado de fame y afono para el regueiro y al regueiro estaban los huesos y a todos xoan dicho maruxa engañásteme comiste el carneiro y a maruxa que hay inteligente yista que tiene picardía dicho y no foste tú foste tú el que come el carneiro no yo no todos esgalazado de fame si no me tengo no me ha llevado dicho maruxa vamos para una cosa vamos chanos debaixo de esa falla o daquel carvallo y a vamos a la siesta vamos a la siesta y al que se llevante con la barriga sudada foi el que come el carneiro y a xoan que era la buena al prove dicho ya buena idea vamos para ello chouse chanose chuan debaixo la falla y a maruxa debaixo el carvallo y a cuando maruxa vio que chuan ya estaba roncando llevantouse sele bien sele alzou la pata y a meixoulo meixoulo pregui y a el con la molladura espertou y a dixo y maruxa está sudado con la barriga foste tú el que comeu el carneiro y a estos cuantos nos que maruxa caña xoan romatan siempre con un cantarín o con un refrán y a este remata desta manera deste xeito di maruxa vos foste tú el que comeu el carneiro así na que eu to muerta fame y ahora pa volver pa casa has de llevame a carrapucho no por xeo no me tengo de fame y a montoulo montoula montoula a carrapucho y a el iba que non se tenía con maruxa al yongo y a maruxa iba cantando porque maruxa era un poco pa deretera tocabase un poco la bandereta y entonces iba cantando iba cantando con este son a ver por este campullano un enfermo llevo al sano por este campullano un enfermo llevo al sano y el xoan decía ué tú que cantas que retafilas decía no no nada 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 yo deliro de fame que tengo deliro de fame que tengo ya como decía mi abuela el mio cuento acabouse y al y al todo culo que imouse así así la remataban ¿eh? ¿podríais aplaudirme? que es un cuento muy guapo bueno miráis atención esta xuntanza esta xuntanza que fiximos wey que tuvo un poco que tuvo un poco de teoría la mitad y a otro poco de tradición que foi el cuento ya na más ya na más lo que yo quiero ya sensibilizamos sensibilizamos con l'asturiano con l'asturiano atención tai tai atendeme que esto ya lo más importante tai muy orgullosos orgullosos de deprender esta lingua que ya la de los huesos antepasados ¿eh? no vos sintáis nunca a menos por falar en asturiano llevailo siempre por bandera siempre por bandera ya entendéis una cosa que lo más triste lo más triste lo más triste ya ser estrangeiro en la propia tierra entonces como asturianos ya como moscones ya como cantaminos tenemos que tener apego a la nuestra cultura a la nuestra lingua yo no entiendo muy bien porque se da cultura asturiana por un yao y a lingua asturiana por otro nunca lo entenderéis porque la lingua asturiana ya precisamente la parte más importante de la cultura asturiana gracias y a que vos vaya bien no marchéis que vamos a retrataros aplausos aplausos De la la cultura las que creen